Ocho consejos prácticos para mejorar tus finanzas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué? A pesar de tus esfuerzos. ¿Parece que no logras mejorar tus finanzas? Hace poco. Conocí a alguien que estaba luchando con sus deudas y viviendo de cheque en cheque hasta que descubrió una serie de consejos prácticos que transformaron su situación económica. Hoy. Te voy a compartir ocho consejos prácticos que puedes empezar a aplicar hoy mismo para mejorar tus finanzas y tomar el control de tu futuro económico. Tengamos una conversación real sobre el dinero. Sé que puede que no te guste todo lo que voy a decir. Pero creo que es crucial ser honesto contigo. Hoy nos sumergiremos en ocho formas prácticas de mejorar tus finanzas. Estos consejos no son solo teóricos. Son pasos concretos que puedes dar para transformar tu situación financiera. En primer lugar, es fundamental entender tus valores financieros. Cuando se trata de dinero, muchas personas se sienten estancadas simplemente porque no saben lo que realmente quieren de la vida. Es como tratar de navegar sin una brújula. Podrías moverte, pero no estás seguro si vas en la dirección correcta. Así que comencemos explorando lo que realmente te importa. ¿Qué valoras más que cualquier otra cosa? ¿Es el tiempo de calidad en familia donde puedes crear recuerdos duraderos con tus seres queridos? Tal vez sean los viajes y la aventura, explorando nuevas culturas y ampliando tus horizontes. Quizás sueñas con vivir una vida libre de deudas. Sin la carga de las obligaciones financieras. O podrías ser tener más tiempo para dedicar a un proyecto creativo, nutriendo tu pasión y potencialmente convirtiéndola en una fuente de ingresos. Algunas personas priorizan escapar de la carrera corporativa, buscando un estilo de vida que ofrezca más libertad y autonomía. Otros encuentran satisfacción en retribuir a su comunidad o construir conexiones significativas con los demás. Sea lo que sea, identificar tus valores fundamentales es crucial. Comprender lo que te inspira, tus valores financieros y lo que quieres de la vida sin duda te ayudará a mantenerte enfocado en mejorar tus finanzas. Es como tener una estrella del norte guiando tus decisiones financieras. Cuando tienes claras tus prioridades, se vuelve más fácil alinear tus hábitos de gasto y ahorro con lo que realmente te importa. En segundo lugar, es importante abrazar la incomodidad. Nuestra sociedad está evolucionando a un ritmo vertiginoso. Parece que de la noche a la mañana los avances tecnológicos continúan prometiendo e impresionando, mientras que nuestro deseo de conveniencia crece exponencialmente. Constantemente nos bombardean con productos y servicios diseñados para hacer nuestras vidas más fáciles, pero ¿a qué costo? Puede ser increíblemente tentador gastar dinero que no tenemos para comprar cosas que no necesitamos, todo en un esfuerzo por mantenernos al día con la cultura de la conveniencia. Sin embargo, el precio de la conveniencia está comenzando a tocar a la puerta de lo escandaloso. Estamos pagando precios premium por servicios que fácilmente podríamos hacer nosotros mismos, a menudo sin darnos cuenta del impacto financiero a largo plazo. Aquí es donde entra en juego el abrazar la incomodidad. Significa adoptar una mentalidad de hazlo tú mismo y comenzar a hacer cosas que pueden requerir un poco más de trabajo de tu parte a corto plazo, pero que están probadas para ayudarte a ahorrar tu dinero ganado con esfuerzo a largo plazo. Por ejemplo, en lugar de pedir comida para llevar todas las noches, aprende a cocinar comidas simples y nutritivas en casa. Sí, toma más tiempo y esfuerzo, pero los ahorros pueden ser sustanciales. En vez de pagar por un servicio de limpieza, reserva tiempo cada semana para mantener tu espacio de vida por ti mismo. En lugar de contratar a un jardinero, corta tu propio césped y cuida tu jardín. Abrazar la incomodidad no significa que tengas que vivir un estilo de vida espartano. Se trata de encontrar un equilibrio entre la conveniencia y la responsabilidad financiera. Pregúntate antes de cada compra, ¿vale la pena esta conveniencia? A menudo encontrarás que las pequeñas incomodidades que asumes pueden conducir a ganancias financieras significativas con el tiempo. En tercer lugar, es crucial establecer metas smart y desafiantes cuando se trata de mejorar tus finanzas. Las aspiraciones vagas no son suficientes. Necesitas objetivos concretos y factibles. Aquí es donde entran las metas smart. Smart es un acrónimo que significa específico, medible, alcanzable, relevante y temporal. Desglosamos esto, específico, en lugar de decir quiero ahorrar dinero, especifica quiero ahorrar $5,000 para un fondo de emergencia. Medible, tu meta debe tener una métrica clara, en este caso son $5,000, alcanzable, aunque tu meta debe ser desafiante, no debe ser imposible, asegúrate de que sea realista dada tu situación financiera actual. Relevante, la meta debe alinearse con tus valores y objetivos financieros más amplios. Temporal, establece una fecha límite, por ejemplo, quiero ahorrar $5,000 para un fondo de emergencia en 12 meses. Las metas smart te animan a convertir tus aspiraciones en objetivos más factibles para que puedas ver el progreso que has logrado. Proporcionan una hoja de ruta para tu viaje financiero, permitiéndote seguir tu progreso y hacer ajustes según sea necesario. Pero establecer metas smart es solo el comienzo. Si estás seriamente comprometido con mejorar tus finanzas, también tienes que estar dispuesto a desafiar tus propias creencias y hábitos actuales. Esto podría significar cuestionar suposiciones arraigadas sobre el dinero o romper patrones de gasto arraigados. Por ejemplo, si siempre has creído que tener un saldo en la tarjeta de crédito es normal, desafía esa creencia estableciendo una meta para pagar tu saldo en su totalidad cada mes. Si tienes el hábito de comprar por impulso, establece una meta para implementar una regla de 24 horas antes de hacer compras no esenciales. Recuerda, el crecimiento ocurre fuera de tu zona de confort. No tengas miedo de establecer metas que te empujen a pensar de manera diferente y actuar de manera más sabia con tu dinero. En cuarto lugar, es fundamental negarse a financiar cualquier cosa. Uno de los mayores errores que puedes cometer cuando se trata de manejar el dinero es pensar que puedes pedir prestado tu camino hacia un futuro financiero mejor. La realidad honesta es que no puedes. La financiación puede proporcionar un alivio temporal o una gratificación instantánea, pero a menudo conduce a una tensión financiera a largo plazo. Cuando financias una compra, ya sea un automóvil, un mueble o incluso unas vacaciones, no solo estás pagando por el artículo en sí, también estás pagando intereses, lo que significa que el costo total termina siendo mucho más alto que el precio original. Además, estás comprometiendo tus ingresos futuros para pagar el consumo presente, lo que puede limitar tu flexibilidad financiera en el futuro. La única manera de mejorar verdaderamente tus finanzas es eliminando tu deuda y luego negándote a volver a endeudarte una vez que estés libre de ella. Esto puede parecer extremo. Especialmente en una sociedad donde la financiación es la norma, pero es una estrategia poderosa para construir riqueza a largo plazo. En lugar de financiar, adopta una mentalidad de solo efectivo para compras no esenciales. Si no puedes permitirte pagar algo de inmediato, es una señal de que deberías ahorrar para ello o reconsiderar si realmente lo necesitas. Este enfoque podría significar conducir un automóvil más viejo durante unos años más mientras ahorras para uno nuevo. Podría significar amueblar tu hogar gradualmente con piezas de calidad que puedas permitirte en lugar de llenarlo inmediatamente con artículos financiados. Aunque estas elecciones pueden parecer difíciles a corto plazo, te preparan para un éxito financiero mucho mayor a largo plazo. En quinto lugar, es crucial acelerar el pago de tus deudas. Eliminar tu deuda es imprescindible si quieres mejorar tus finanzas. La deuda es como un peso que te impide alcanzar tu máximo potencial financiero. Los intereses que pagas por la deuda son dinero que podría estar yendo hacia tus ahorros, inversiones u otros objetivos financieros. Para acelerar el pago de tu deuda, necesitas ponerte serio con tu presupuesto. Comienza haciendo una lista de todas tus deudas, incluyendo tarjetas de crédito, préstamos personales, préstamos estudiantiles y cualquier otro saldo pendiente. Anota la tasa de interés y el pago mínimo para cada uno. Luego, revisa tus gastos con un ojo crítico. Cancela suscripciones innecesarias, reduce las comidas fuera y busca áreas donde puedas recortar. El objetivo es liberar tanto dinero como sea posible para destinarlo al pago de deudas. Considera utilizar el método de avalancha de deudas, donde te enfocas en pagar primero la deuda con la tasa de interés más alta, mientras haces pagos mínimos en las demás. Este enfoque puede ahorrarte dinero en intereses a lo largo del tiempo. Otra estrategia es el método de bola de nieve de deudas, donde pagas primero la deuda más pequeña independientemente de la tasa de interés. Aunque este puede no ser el enfoque más eficiente matemáticamente, puede proporcionar victorias psicológicas que te mantengan motivado. Recuerda, salir de deudas a menudo requiere aumentar tus ingresos además de disminuir tus gastos. Considera convertir tu pasatiempo en un trabajo secundario o conseguir un segundo trabajo temporal. El ingreso extra puede acelerar significativamente tu viaje de pago de deudas. Sé implacable en tu enfoque. Cada dólar extra que puedas destinar al pago de deudas te acerca más a la libertad financiera. Puede que no sea fácil, pero la tranquilidad que viene con estar libre de deudas vale el esfuerzo. En sexto lugar, es importante descubrir el arte de la gratificación retrasada. La frase gratificación retrasada a menudo es mal vista. Muchas personas reaccionan con, ¿qué quieres decir con que no puedo tener lo que quiero ahora? Bueno, la verdad es que no puedes, al menos no hasta que puedas. Recomiendo encarecidamente que no te permitas la gratificación inmediata para cosas más allá de tus medios actuales. Eso te deja con la gratificación retrasada y no hay absolutamente nada malo en esperar. La gratificación retrasada se trata de priorizar los beneficios a largo plazo sobre los deseos a corto plazo. Es reconocer que las cosas que valen la pena tener a menudo requieren tiempo, esfuerzo y paciencia para adquirirlas. Este principio se aplica a muchas áreas de la vida, pero es particularmente poderoso cuando se trata de finanzas. El viaje de ahorrar y ser intencional y decidido con tu dinero hasta que puedas permitirte eso que realmente quieres es mucho más gratificante que comprar lo que quieras cuando quieras con dinero prestado. Cuando finalmente hagas esa compra con dinero que has ahorrado, lo apreciarás más. Además, tendrás la satisfacción adicional de saber que lograste tu objetivo a través de la disciplina y la perseverancia. Practicar la gratificación retrasada no significa que nunca puedas disfrutar de la vida. Se trata de tomar decisiones conscientes sobre dónde y cuándo gastar tu dinero. Podría significar renunciar a las visitas diarias a la cafetería para ahorrar para unas vacaciones soñadas o conducir tu automóvil actual durante unos años más para ahorrar para el pago inicial de una casa. Recuerda, cada vez que eliges retrasar una compra, no solo estás ahorrando dinero, estás construyendo disciplina financiera y autocontrol. Estas son habilidades que te servirán bien en todas las áreas de tu vida financiera. En séptimo lugar, es esencial crear y mantener un presupuesto. Cuando te tomas el tiempo para administrar tu dinero, no solo mejorarán tus finanzas, sino que también aumentará tu confianza financiera. Hacer un presupuesto, aunque puede ser intimidante cuando recién comienzas, es por mucho una de las mejores herramientas que puedes utilizar para recuperar el control de tu dinero. Un presupuesto es simplemente un plan para tu dinero. Se trata de darle un propósito a cada dólar y asegurarte de que tus gastos se alineen con tus valores y metas. Sin un presupuesto, es fácil gastar de más en algunas áreas mientras descuidas otras que podrían ser más importantes para ti a largo plazo. Comienza rastreando tus ingresos y gastos durante un mes. Sé honesto y minucioso, incluye todo, incluso esas pequeñas compras que pueden parecer insignificantes. Una vez que tengas una imagen clara de adónde va tu dinero, puedes comenzar a tomar decisiones informadas sobre cómo asignarlo. Categoriza tus gastos. En necesidades, como vivienda, comida y servicios públicos, y deseos, como entretenimiento y compras no esenciales. Busca áreas donde podrías estar gastando de más e identifica oportunidades para reducir. Asegúrate de incluir ahorros y pago de deudas en tu presupuesto. Estos deben ser tratados como gastos no negociables, al igual que tu alquiler o comestibles. Si estás luchando para llegar a fin de mes, tu presupuesto te ayudará a identificar donde necesitas hacer cambios. Ya sea reduciendo gastos o encontrando formas de aumentar tus ingresos. Hacer un presupuesto también expondrá tus malos hábitos de dinero, si los tienes. Podrías descubrir que estás gastando más en comer fuera de lo que te dabas cuenta o que esas pequeñas compras en línea se están sumando a una cantidad significativa. Esta conciencia es el primer paso para hacer cambios positivos. Recuerda, un presupuesto no se trata de restricción, se trata de intencionalidad. Es una herramienta que te ayuda a utilizar tu dinero de una manera que se alinee con lo que es verdaderamente importante para ti. Finalmente, en octavo lugar, es crucial tener dinero ahorrado. La forma más simple de mejorar tus finanzas es simplemente tener dinero en el banco. Suena obvio, pero es un paso que muchas personas pasan por alto o luchan por lograr. Aproximadamente el 50% de los estadounidenses tienen menos de un mes de sus ingresos ahorrados. Eso es simplemente alucinante y no podemos culpar a nadie más que a nosotros mismos. Esta falta de ahorros deja a las personas vulnerables a emergencias financieras y limita su capacidad para aprovechar las oportunidades. Si quieres mejorar tus finanzas, comienza ahorrando dinero para un día lluvioso. La recomendación general es tener de 3 a 6 meses de gastos ahorrados en un fondo de emergencia. Esto puede parecer una meta abrumadora, especialmente si estás comenzando desde cero, pero recuerda, cada dólar cuenta. Comienza en pequeño si es necesario, incluso ahorrar 50 o 100 al mes puede acumularse con el tiempo. A medida que pagues tus deudas y aumentes tus ingresos, puedes incrementar tu tasa de ahorro. La clave es hacer del ahorro un hábito y una prioridad en tu presupuesto.